Pero sí hay que tener mucha precaución porque un accidente ocurre en un segundo, un accidente ocurre en un segundo y aquí en la ciudad capital al igual que en todo Honduras, las autoridades de tránsito ya han anunciado, las autoridades de tránsito ya han anunciado que van a ser operativos para evitar que usted rebase si es conductor de motocicleta cuando no corresponde, cuando no corresponde. Mire ya va a ver ahí en este video que me está mostrando Jonathan Murillo, nuestro director de cámara esta tarde y si ponga habilite un momento el whatsapp porque tengo otro informe de último momento pero no quiero desaprovechar la interacción con las personas, vea la motocicleta que viene en medio, mire, mire en medio, en medio es prácticamente otro carril, en medio es prácticamente otro carril que se da la motocicleta y la motocicleta tiene que venir en el carril que le corresponde porque es un vehículo de transporte más. Pero a veces hay conductores de motocicleta que son bien imprudentes, que son bien imprudentes, mire, ahí usted está viendo, ahí está usted viendo es prácticamente tres carriles y la carretera solo es para dos carriles, solo es para dos carriles, dos carriles y ahí usted puede ver, mire, así como viene él es correcto, mire, así como viene esta persona en esta motocicleta es correcto, así como viene él se viene metiendo, viene rebasando. Yo creo que hasta ahí todavía está un poco correcto, aquí estamos viendo en la zona al sur, mire, ahí este es el carril porque aquí solo hay dos carriles, uno de ida y uno de regreso aquí en la zona sur. Estas tomas son del viernes en la mañana, pero ahí usted está viendo, ahí está viendo y allá viene uno por en medio, mire la imprudencia de este, mire la imprudencia de este, de este conductor. ¿Qué cree usted que puede pasar si viene otro para arriba arriado? Y va en su carril, mire este otro, imprudente también, imprudente. Entonces, mire, ahí va, ve, la imprudencia de los conductores de las motocicletas a veces, eso es también lo que produce o provoca mucho accidente. Y ahí hay un policía, mire, por ejemplo, él va, correcto, pero porque está un policía ahí, pues, ellos van correcto, mire, en el carril que le corresponde porque es un vehículo más. Es un vehículo más. Yo escuchaba el fin de semana luego de las protestas que se dieron acá o la manifestación del BOC, que se dio un choque frente a casa de gobierno. Y el choque fue enfrente al director de tránsito. Y ahí las personas, no, es que vos tuviste la culpa, que vos tuviste la culpa. Y enfrente al director, bueno, llamaron a la unidad de tránsito a la que investiga los accidentes y fueron a deducir la responsabilidad a quien corresponda. Póngame el guasado un momento, porque muchas veces son muy, muy, muy imprudentes, muy imprudentes los conductores de motocicletas. No todos, por supuesto. Mire, este, viene rebasando, mire, allá viene, ve, en frente de la autoridad, mire, en frente de la autoridad, en frente de la autoridad, mire el otro. Y ahí está el operativo enfrente. Estas personas, mire, son sujetas inmediato a una esquela. Son sujetas inmediatamente a una esquela. Tú no tienes moto, no puedes opinar. Y es que solo porque no tenga moto no puede opinar. Quien conoce la ley tiene que opinar. Si usted es conductor de moto y anda infringiendo la ley, es rollo suyo. Pero es que para opinar solo es de estudiar. Lo que pasa es que muchas veces cuando van al examen, mire, ahí no es de opinar, ahí es de aplicar la ley. No debería de opinar usted porque usted no anda en moto. Y es que porque no anda en moto no puede opinar. Si es que la ley es la ley para todos. La ley es la ley y debe de cumplirla. Y no me importa que me caigan las abejas. No me importa. Porque esto va a prevenir muchas muertes. Esto va a prevenir muchas muertes. Dije que no tienen preocupación. Dice, no es imprudencia. Si está permitido ir por en medio, si hay tráfico. Solo que despacio. Este habla porque no anda en moto. Mire, cómo justifican. Todo lo que están escribiendo ahí es porque son conductores de moto. Ve cómo justifica. Cada quien justifica su actuar, aunque esté al margen de la ley. Cada quien justifica su actuar, aunque esté al margen de la ley. Ya voy a buscar aquí, por mi entera, este comunicado de tránsito que leí hace un par de días, donde decían que iban a aplicar la ley a aquellos motociclistas que sean imprudentes. Dice, aquí lo voy a buscar. Si no, Besimarín seguro estoy que me lo va a enviar de tránsito. Todo el director. Todo el director.